Pasaban las 6 de la mañana del domingo y el centro coordinador de emergencias de Murcia comenzaba a recibir llamadas por un incendio en este polígono industrial en Fonda de los Milagros. Las llamadas se propagaron rápidamente, afectando a dos discotecas más. Las causas, lógicamente, en este momento se desconocen cuáles pueden haber sido. Además, es un tema que también está en manos de policía científica y policía judicial. Un trágico suceso que ha dejado por el momento 13 muertos y decenas de heridos de diversa consideración que fueron trasladados con quemaduras al hospital. Tres han podido ser identificados a través de las huellas dactilares y el resto no es posible identificarlo a través de esta prueba y tendrá que hacerse mediante el ADN. Una cifra que podría aumentar en las próximas horas. Al menos cinco personas continúan desaparecidas. Se habían desaparecido los siete que vinieron a un cumpleaños. Otros habían salido a las 4 de la mañana, se habían ido y ellos fueron los que fueron a buscarlos a los hospitales y no están. Tengo a cinco familiares ahí dentro, o no sé dónde, y a dos amigos que no dan razón. Estamos en espera a ver qué nos dicen y a ver si alguno de nuestros familiares pues ha salido conmigo y nada más. El ayuntamiento ha habilitado el pabillón de deportes cercano a la zona del siniestro para atender a las familias de las víctimas mortales. Cruz Roja ha desplazado cinco psicólogos y 20 personas de apoyo, trabajadores sociales, enfermeros, etc. El CEMAS ha también llevado cuatro personas. Se ha decretado tres días de luto oficial e incluso la patronal de hostelería cerró los locales durante la tarde del domingo como señal de duelo.